Hola amigos, aquí estamos un día más, y es Wardanmark y vamos a continuar nuestra aventura aquí en Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito Voy a bajar un poco la voz porque macho, pues aquí estamos, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar, a continuar, ¿vale? Ya solo nos queda una cosa de este juego, ¿de acuerdo? Y la siguiente es... tenemos que ir por aquí Y tenemos que ir a... a una especie... Mira, ahí está Vale, aquí está, una especie de monumento, ¿de acuerdo? Es fácil llegar, se ve muy... muy, muy cerca Y para que tengáis un punto de referencia está al lado de Bacará, ¿vale? Que está allí, y al lado de Chateo Félix, pues aquí, ¿vale? Vamos a bajar, he bajado bien, ¿no? Vale, perfecto, ahí estamos, es el sitio de los sueños y todo esto que hemos tenido Y ahí está la marca de dragón Muy bien, una cosa antes Me estoy haciendo, y os recomendaría que si tenías espada y no lo habéis hecho Me estoy haciendo la mata dragones Es muy buena para dentro de poco, ¿de acuerdo? Porque, bueno, no quiero dar spoilers, quiero continuar Y bueno, nos teletransportamos Y aquí entramos en una de las mazmorras más difíciles del juego Más que nada porque hay monstruos horriblemente difíciles, ¿vale? Te pueden quitar 150 o 200 del golpe, ¿vale? Son muy fuertes, ahora lo veremos Pero llevamos un nivel bastante decente Vamos a hacer un par o tres de luchas Pero es que estos monstruos son fortísimos, ¿vale? Vamos a atacar normal Normal no, vamos a hacer un poco de fuerza Dos falcos tocadas A ver si eliminamos a uno Perfecto La foto doble de Jessica saca una barbaridad 300 a uno Pero muchísimo Bueno, perfecto No nos han ni atacado, la verdad Pero también dan un huevo de experiencia 400 cada uno Que es una barbaridad Pero hay monstruos más fuertes que esos Ahora lo veremos Aquí en el último piso, ¿vale? Hay bastantes... En este sitio, ¿de acuerdo? Hay bastantes tesoros y todos son buenísimos, ¿vale? Hay seis No hay que dejarse ninguno Vamos a intentar hacerlo más o menos rápido Mira, otro tipo de monstruos Cáncer, veros, oscuros Son muy poderosos Y vamos a por ellos Vamos a hacerme gasto cada, venga Es que no quiero hacer antes estos dorados Porque quita mucho Y tampoco es el caso Por la parte de los mismos Explosión Y... Puertas del paraíso Me vas a tocar ahí Quita mucha vida Pero claro, estos tienen que tener más vida que el copón Tienen por 400 o por ahí cada uno Muchísimo Y nada Bueno, uno menos No nos han atacado aún Para que veáis la vida que quitan Pero son muy fuertes Los mismos, en serio Voy a huir Estamos a un nivel muy alto, ¿vale? Esto es por donde hemos ido Vale, no hay nada De esto, por desgracia, ya no me acuerdo mucho Me acuerdo bastante... Vamos a ver Me acuerdo lo suficiente como para saber que hay aquí Aquí hay un escudo muy bueno La armadura... Una armadura metalíquida Que es la que se puede comprar en Bacará, ¿vale? Aquí hay una gratis Un escudo que te puedes hacer Escudo de la diosa, ¿vale? Muy bueno Y bastante... Joder... Y bastantes... Mini medallas Que son muy buenas Al nivel 65, ¿de acuerdo? Sword Aprende, creo, que un ataque brutal Que quita 400 o 500 a todo el equipo, ¿vale? Que se llama Llamada del dragón Una cosa así, ¿vale? Creo que cuesta 25 pm Si tienes 50 en total, ¿vale? 50 pm Y eso es brutalísimo Nada, vamos al tope Me gasto cada de estos tres Pues que va... Estos tres... Las bolitas que parecen que estén con... Con crack hasta los ojos, ¿vale? Son muy poderosas porque lanzan el hechizo multi-muerte Y nada Hay que tener mucho cuidado con ellas Pero muchísimo Tormenta luminosa Super explosión Uh, es verdad A estos bichos no les afecta ese ataque Ras Muy fuerte Bueno, me lo has tocado a ti ¡No! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! No pasa nada, está muerto ya ¡Venga ya, tío! ¿Cuántos turnos tienes? ¡Hala! Vale Lo malo es que... He ido por los dos sitios No Uh, el dragón este El dragón este puede hacer... Ataques de tipo fuego Como alientos y todo eso Y que quitan una barbaridad Casi 100 a todo el grupo Vale, fuera No queremos luchar contra los mismos Y yo creo que... Que vamos a frenarnos un poco Mira, esto Son como algo... Siguiendo... Hmm, es algo extraño Son como un par de gente siguiendo el mesías No sé si lo veis bien Es algo... Algo que se tiene que tener en cuenta Hasta dentro de poco, ¿vale? Mira Perfecto Y creo que aquí está la armadura metalíguida La vamos a coger Y bueno, ya tenéis una Yo ya tengo un par Si no tenéis, ¿vale? Armadura metalíguida La podéis coger Y vamos a ponernos protección sagrada Porque me están tocando los huevazos Yuhuuu Y nada, vamos a ir rápido Porque la verdad No hace falta gastar mucho tiempo aquí El necesario Y recomiendo estar a este nivel En serio Recomiendo estar al nivel más o menos que tengo yo Seguramente me toque subir un par o tres más Mira, aquí está el poder alquimia Que no podemos cogerlo Porque estamos dentro de una mazmorra Y el juego es así Nada Que es normal, ¿vale? No va a ir media detrás de nosotros Vale Vamos primero por aquí Mira un dragón Y aquí un tío con un Buah Que cosa más rara Vale Aquí hay una simiente de destreza Brutal Ahora se puede conseguir simientes de destreza Vale Ya os diré cómo Vamos a ponérselas guardo, hombre Y vamos a ponérselo a espadas A ver si aprende el nivel 100 de espadas Y nos aprende un super ataque Buenísimo En nivel 100 de espadas En serio aprende un ataque fortísimo ¿Vale? Hostia Me voy a poner el Boomerang Eso faltaba Mirad La caja de Pandora La caja de Pandora Si tenéis una habilidad con Yangus Que se llama Oz Ladrona Que se aprende con Con Guadaña Podéis quitarle Oricalco ¿Vale? Es la única manera del juego De acuerdo de conseguirla Quitándosela a este bicho Y bueno El sacerdote El pontífice esquelético Pues es Súper chetado ¿Vale? Vamos a hacer Vamos a hacer Súper lanzamiento Ejecutor Ejecutor no Vamos a dejarnos No quiero que falle Súper explosión Y Angelo Vamos con tormentas luminosas Vale Disminuye defensa Vale Es que este ataque Yo creo que Tendrían que haberlo Frenado un poco La multimuerte Por lo menos Contra nosotros Porque quita que no veas Bueno Pero yo creo Que ya nos hemos destruido Venga ya Jajaja Bueno Eso es vital Ciento Ciento y pico ¿Vale? Hola Este quita mucho menos Pero pues Hostia Porque puedo hacer ataques Como estos Súper tornado Esto Pero tenemos muy buena Defensa Contra estos ataques Así que No tenemos Yo no tengo Por lo menos Mucho Mucho miedo Vamos a hacer lo mismo Caja de pandora No me cojones No me jodas mal ¿Vale? Vale Ya está Espero que se mueran ya Madre mía Que tíos más pesados Ay Vamos a hacer Resurrección plena Y le vamos a poner A Angelo Su Está por aquí Vamos a ponerla Angelo De acuerdo Shit Un sombrero alegre ¿Vale? Yo os diré por qué Aunque le baje mucho La defensa Así le sube el PM Y podemos lanzar Ataques Y curarnos Casi siempre que queramos ¿Vale? ¿Cómo diré? Que pesados Podemos huir Todas las veces Que queramos Eso está de puta madre ¿Por qué no me dan El mapa, tío? Estaría de puta madre También Uy Ir con los Los ejecutores También pueden hacer Ataques críticos ¿Vale? Ataques desesperados Que quitan Pues eso Una burrada ¿Por qué no? Aquí conseguimos También la mejor Lanza del juego Muy fácil de conseguirla ¿Esta qué es? Una mini medalla Escudo de Tánatos De acuerdo Está envuelto En una hora de peligro Tiene 55 de defensa Que es muchísimo ¿Vale? No os lo pongáis Por supuesto Bueno, yo tengo El mejor escudo del juego Con Yangud Estaría bien ponérselo Pero claro Y bueno Angelo tiene el escudo Especular Me parece Sí No, el de plata El escudo de plata Dejarme en paz Bueno, pero ya sabéis Cómo conseguir oricalco Ya os lo he dicho Se aprende bastante rápido El ataque El ataque guadaña ladrona Creo que es el primero Que se aprende Con 20 y pico De destreza Y os diré también Una forma de conseguir Simientes de destreza ¿Vale? Muy fácilmente También Vale, ya estamos fuera Aquí también pueden aparecer De acuerdo A limos reyes metálicos Si queréis entrenar aquí También se puede La verdad Es un buen sitio Pero claro Tienen que aparecer 25 mil ¡Hostia! No jodas Bueno, vamos a matarlo Adiós Bueno, vamos a ello ¡Ah, no! Vamos a caer Total ¿Qué quiere Es un profe de mierda Toma por culo 500 de defensa Un monstruo ¡Wow! No está mal Pero claro ¡Otro cofre, tío! ¡Nos persiguen! Luego os necesitaré ¡Uh! Anillo recuperador Not bad Es este anillo De acuerdo Ya lo teníamos 15 de defensa Jessica no tiene Accesorio Por el amor de Dios Es que A veces Creo que me falta Un cromosoma O algo Bueno, vamos a huir De nuevo Este sitio es Enorme ¿Vale? Así que tenemos Que tener mucho ¡Wow! Mucho cuidado ¡Shit! Me van a matar a Jessica ¡Dios! ¡Qué asco! Vamos a irnos Vale ¡Uh! Ángelo ya ha recuperado Todo su PM casi ¡Oh! Perdón Bueno, ya está Vale A ver cuándo nos quedan Si nos queda uno Es que lo hemos hecho bien Dos tesoros Pues vamos a intentar Sí, están esos Los dos ahí ¡Uuuh! Fuera Es una mazmorra Bastante pequeña La verdad Por favor Es mi culpa Que no tengo Elixir eléctrico Muy bueno Que no tengo Que no tengo bien Las Vamos a poner Protección sagrada Para que ya no nos salga En total Y creo que está aquí La mejor lanza del juego ¿De acuerdo? Muy poder Súper Ultra poderosa Creo que es la Una de las armas Que más quitan del juego 120 de ataque ¡Ay! Pero como yo no voy a lanzas La verdad Y también tengo una lanza Muy buena Que tiene 100 de ataque Que es esta lanza De acuerdo La lanza Del héroe Que es muy buena También Solo le Solo baja 20 de ataque Y es muy poco La verdad Y con esta lanza Se puede hacer El mejor boomerang Del juego Que nos permite Subir de nivel Con los Que es el boomerang Real de metal ¿Vale? Creo que se tiene Que tener el boomerang Flamiguero Y unir esa lanza Y ya está Esta lanza No se puede conseguir En ningún sitio más Así que Os digo Que Que estéis seguros De hacer lo que Voy a hacer yo Pero total Bueno ya hemos llegado Vamos a pausar ya el vídeo A ponerlo en velocidad normal Y vamos a ir por aquí Aquí pueden aparecer monstruos Vamos a ver Sí Aquí en el último estrado De acuerdo Aparecen Estos Los monstruos Los mismos reyes metálicos Es una lápida La descripción dice Aquí yace mi aveado El trío Descanse Descanse en paz Pobrecillo Ha muerto Hostia Chidiablo Tócate los cojones Más potente Que el de Raptor En serio Es posible Bueno He muerto Eso espero Porque macho Normal Ah Que se mentaliza Y ataca doble Bien Y este también ataca doble Total Ya pueden tenerlo todo Y mucha vida Muchísima vida Tiene 300 de vida Y super explosiones Ah Dios mío Vale ya está Flipas con el pavo Madre mía Que fuertes son Rack Bien Nos hemos matado Subtupoderosos Madre mía Fuera Y nada Vamos por aquí Por aquí no hay nada En serio ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho ¿Por qué habéis gastado Sitio? Porque ya no hay Ningún Ya no hay absolutamente Ningún cofre Ni nada por el estilo Solo hay que seguir Hacia adelante Y ahora llegamos A un sitio Espectacular Jojo Mira Aquí estamos De acuerdo Vamos a ir a Misk Hipote de alquimia Ya nos dejan Y vale Aquí está la Mata dragones Es una muy buena arma La verdad Me gusta bastante No Ay Vale Mata dragones Es muy poderosa 83 Bastante poderosa ¿Vale? No es una barbaridad Pero es bastante poderosa Y Versión mejorada De la daña dragones Este Este objeto De acuerdo Creo que El escudo de Tánato Se tiene que hacer Con un escudo Y con dos cenizas De santo Estaros tranquilos Porque ahora Oh Os tenía que decir Otra cosa Es muy importante Que tengáis piel de dragón De acuerdo Casi esencial Os diría Y os voy a decir Ya os lo dije Más o menos Donde tendríais que Vamos a ver Por hábitat Alexandria Papadilla Está un poquito Más para abajo Encima de los deseos Y Yagurto Vale A ver Zorro Gorila Gorila belicoso Vale Como veis Mandado el objeto Piel de dragón Uno De acuerdo He tenido muchísima suerte Muchísima suerte Vale Es la única forma No es la única forma De acuerdo De encontrarlo Pero yo creo que es la mejor Hay una posibilidad De uno entre 64 De que te lo dé Y si aparecen Grupos de 5 o más Es una Buena Forma De conseguirlo Yo creo que solo he luchado 10 o 15 luchas De acuerdo Para que me lo den Y ha sido muy Muy buena Muy muy Eso Muchísima suerte Vale Otras zonas Ah En serio No me ha aparecido uno En la 20 de los trolls Oh Mierda tío En serio Se me ha No No Se me ha pasado uno No me lo creo Tío A ver Camino Dragovidano Aún nos quedan dos Ojo Y Y nada Eso Otra cosa Vamos Ya Directos Y de acuerdo Ahora podremos Comprar Cenizas de santo Que nos vendrán Muy bien Bueno No podemos Pasar Como veis En serio Munchi Bien Sabes Ay creo que lo vamos a dejar aquí Si Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo Porque ahora vienen cosas espectaculares Bueno vamos a verlo Bienvenidos a Dragovian Sanctuary Nos Dragovianos Están capaces de existir En dos formas Soy Chen Mui A Dragovian Elder De acuerdo De acuerdo Pues eso lo vamos a dejar aquí Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós